Ayer llegó Rodrigo Tapia a nuestro programa Integrarse a la Sexta Temporada. El problema es que nosotros no sabíamos, desclasificamos algunos archivos del pasado y algo pasa con Fernandita Gallardo, algo pasa con JC, algo pasa con Rodrigo Tapia y justo cuando estábamos averiguando qué pasaba, sonó la campana para irnos a recreo y perdimos la opción. ¿Qué pasó después? No puede ser un conocido para ustedes, es este hombre que está a mi lado, Rodrigo Tapia. Vamos a ver lo que pillé ahí en la biblioteca escudriñando como una rata, logré sacar algunos videos. Me retan cuando digo eso porque no los saqué yo, pero en fin, vamos a ver un poco de la trayectoria de Rodrigo también. Yo sé que aún tú me extrañas. Por hecho hemos decidido dejarte en Rojo 2006. Gracias. Hay alguien más que estuvo en Rojo acá, pues sabe usted, señora, señor, Fernandita Gallardo también estuvo en Rojo. Fernandita Gallardo y Rodrigo Tapia se encontraron en Rojo, conversaban en ese momento y parece que hubo... Pero antes de ir a ver el video, Jay-Z, Jay-Z está con una cara, pero una cara larga. Jay-Z no era mi intención generar incomodidad. Jay-Z, ¿muestro el video o no lo muestro? O sea, si quieres mostrarlo, dale nomás. Pero yo estoy sorprendido, de verdad. ¿Estás sorprendido? No esperaba ya esto. Esto es como un desayuno el día lunes. ¿Muestro o no muestro el video? Eh, sí, si éramos amigos. Yo no soy jote. Tengo miedo. A mí se me viene en la mente una frase que es, donde fuego hubo, él trae las piedras. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ella era muy chica, era chica. ¿Pero cómo es la frase? Donde fuego hubo... Cenizas queda. Cenizas queda, de eso era. Pero es que aquí no hubo fuego. Fernandita Gallardo, ¿me autoriza usted a mostrar las imágenes que yo tengo guardaditas sobre estos videos, en los cuales había cuchicheo, conversaban, que miren la audiencia, por favor, que todos los telespectadores juguen lo que va a suceder? Sí, por supuesto que sí. ¿Me da permiso? Sí, el que nada hace, nada teme. Si no te gusta, te vas, te vas. Si no te gusta, te puedes manchar. Traten de tener un frente siempre, ¿viste? No, esto no lo puedo decir. No. Espera. ¿Ya? ¿La hija más arriba? No. Concierta. ¿Tu calor? Ah, sí, tu calor. Me la volteé. Lo que la armonía era, anuló con nosotros porque éramos solistas. ¿Qué es para ti? ¿Taria? Simpático. Simpático el dolor. ¿Qué es lo que me la ves? No, 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 no. ¿Oye, la pusieron nerviosa Leandro y Rodrigo Tapia adentro de hacer el ensayo? Por lo menos a mí no. ¿Tú admiras a Rodrigo Tapia por ejemplo? Sí, bueno, antes de Rodrigo, o sea, me gusta cómo canta. Te vi que igual te ponía nervioso. ¿Te ponía nervioso? Oye, antes de que nos hable Rodrigo Tapia y Fernanda Gallardo sobre lo que va a suceder. Y por supuesto, JC, que seguramente tiene cosas interesantes que contarnos después de las imágenes que vio. Nos está llamando el departamento de prensa y novedades con la visita al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Está moviendo. Obama lo salvó en su visita. Obama en la moneda lo salvó. Pero yo justo le iba a hacer una pregunta en ese momento y la reitero hoy día. JC. JC, ¿usted estaba al tanto de lo que sucedía en el pasado? ¿Conocía esta historia? No. ¿Verdad? ¿La verdad? No, no sabía. O sea, te desayunaste como dijiste en el video. Supuestamente, sí. ¿Te causó molestia, incomodidad, rabia? ¿Qué pasó? O sea, yo creo que para cualquier persona es como un poco incómodo. Pero no, estoy bien. Estoy bien, ¿de verdad? Ahora es estoy bien, pero menos convencido porque Rodrigo Tapia, más encima, llega a integrarse a las filas de tu equipo. Pucha, ahí salió un poquito de celos, pero lo hablé con Fernanda, pero... Ya está bien, está solucionado. Está solucionado. Fernandita Gallardo, ¿usted? ¿Por qué cuando nosotros supimos que Rodrigo Tapia sigue a integrar a esta competencia, no le dijo nada a JC? ¿Y se quedó calladita nomás? Pero me quedé callada de qué, si con Rodrigo. Espera, espera, espera. ¿Cómo lo... ¿Cómo se desconocía así como con qué... ¿Cómo te llamas Rodrigo, Rodolfo? ¿Cómo es eso? No, pero es que se me confunde. No sabía que se llamaba Rodrigo, no me acordaba. ¿Sabe qué Fernandita Gallardo sabe que es JC? ¿Sabe qué es Rodrigo también, el tercer involucrado? Yo tengo más, tengo más imágenes sobre lo que pasó el día de ayer. Porque llegó Rodrigo Tapia a la sexta temporada, llegó Catalina Atuane también a integrarse al equipo amarillo. Y luego de su presentación, luego de la competencia artística, la competencia de canto, hubo problemas. Hubo cosas complicadas. Lo único que te puedo decir, JC, es que tú sabes quién es la metralleta. Bueno, Rodrigo dijo que era la bazooka. Y lo que tenemos el día de hoy es la presentación de dos nuevos integrantes, dos nuevos artistas, dos tremendas voces, dos amigos que se integran a este barrio. Con nosotros, Catalina Atuane y Rodrigo Tapia. Los 200 puntos al equipo rojo. Catalina, los primeros autógrafos. Sí, los primeros autógrafos. ¿Te da un poquito nervio? Sí, me da un poquito nervio. No, feliz, feliz. Y opinamos como equipo, que siempre los amarillos recibimos en su comida la peor parte. Bien, súper bien. Creo que es un talento grosso. Canta increíble. Así que yo creo que nos va a beneficiar muchísimo el equipo rojo. Así que estamos muy contentos, muy felices. Estamos contentos con la participación de Rodrigo. Se come el escenario. Así que no, bacán, que llegue gente nueva, que tenga talento. Y lógicamente eso es para que uno se esfuerce más. Yo nunca voy a ver a alguien como una amenaza. Al contrario, uno tiene que verlo como una superación muy personal. Bueno, Rodrigo me parece un buen elemento para el programa, sobre todo en el talento. Catalina, se ve súper bien. Muy buena cantante. Me gustó que vaya un cuarto año de derecho. Tiene lo suyo, sí, pero hay que mirarlo ya como equipo. Vamos después de mirarlo. Canto no, no. No ha amenazado nada. Yo sé de lo que soy capaz. Él es un muy buen cantante. Y qué bueno que entre gente buena para el canto. Sí, se hace mucho más emocionante la competencia. Debo decirlo, pero Rodrigo canta parece que es mucho mejor que el que se le parece. Se le escucha mejor. Pero sí, me gustaría verlo compitiendo a Rodrigo también. A ver cómo es para competir. Me gustaría verlo ahí saltando la malla. La otra niña también, que es hermosa. Es simpática. Se nota que está recién expresando. Igual en la televisión, así que hay que apoyarla. Hay que apoyarla como elenco. Sí, sí, vale guapo. Yo también estuve en rojo y también la había visto por ahí en rojo. Pero no, no pasó nada como en la feña. No, no pasó nada como en la feña. Hay alguien más que estuvo en rojo acá. Pues sabe usted, señora, señor Fernandita Gallardo, también estuvo en rojo. Y los archivos no mienten. Me pone nerviosa la situación. Es que nunca estoy bien con Yexy. Siempre pasa algo. Quizás una señal. Y a Fernanda siempre pelean, de repente en esos momentos. Y él le puede cantar al oído y si no canta. Así que por ese punto bajo, Yexy. Pero Yexy tiene una buena arma, una buena herramienta que es la metralleta. Y que por ahí también saca frutos. Sorprendido nunca. Bueno, no sabía de ese romance. Fernanda no me lo había comentado porque ella ya lo había visto antes. Y de repente me había comentado que le caía bien. Pero no sabía de esa relación que tuvo antes. No le hablas nada. Por eso me lo pidió. Que Fernanda creo que... De ella lo que me dijo a mí. Porque ella no quiso comentarle nada a Yexy. Dijo que era algo sin sentido. Que ella decía solo un beso. Solo un beso. En el lado así amoroso, no. Pero de verdad si él es metralleta, llegó el bazooka. Si él es metralleta, llegó el bazooka. ¡Ay, ay, ay, ya hiciste! André Chéveres termina este video diciendo que hubo efectivamente un beso. Rodrigo Tapia. Rodrigo Tapia además dice que si Yexy es la metralleta, él es la bazooka de todo este cuento. Rodrigo Tapia, lo primero que quiero saber. ¿Hubo beso o no hubo beso? No, para nada. Te confirmo. Sinceramente que no, 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 de ningún motivo porque... Como lo dije también ahí en internet, a todo, en backstage, de verdad que... A mí está solamente por el compañero de trabajo en rojo, nada más. Fernandita Gallardo. ¿Hubo o no hubo eso después de esta gran mentira, esta gran falacia dicha por Rodrigo? No, no hubo eso. ¿Seguro, seguro? ¿Seguro, seguro? Yexy, ¿usted le cree a estos muchachos o sigue ahí más o menos escéptico? No quiero, no, no sé, no tengo opinión en este momento. No, si ellos le dicen que no fue, no fue. Esto está absolutamente crédulo y confiado. Tengo que confiar en la persona que está a mi lado. El pasado es pasado, o sea, a ti no te importa que ellos hayan dado un beso, el pasado pisado está, dicen. Así es, cree firmemente en eso, ¿sí? No. ¿Por qué ahora los besitos los das tú? ¿A qué? ¿A Fernanda Gallardo? ¿Sí? Oye, pero parece que hubo más problemas el día de ayer. Parece que no está tan relajada la cosa como estábamos conversando. Porque esto sí causó alguno que otro problema. Ya, no estoy listo para esto, no estoy preparado. Ya, vamos a ver por qué causó problemas. Vamos a ver si estáis tan relajados, tranquilos, vamos a ver, vamos a ver. Sí, güey, sí, la bolenta. Oye. ¿Qué se va a ir ahí? Esa estábamos haciendo el parranda. ¿Muchas ratas o sea? No. Cuando están los dos sorteos nos vamos a ir de parranda una semana. ¿Otra vez? Y ahí sí no tiene derecho a pedir nada, porque ya no es mi pololo oficial, no me he pedido pololes. ¿Tú sabías? ¿Quién sé de qué? No, él no es mi pololo, lo tal. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, porque no. ¿Qué onda? ¿Ahí, entonces estoy sola? Sí. ¿Estoy soltera? Sí. ¿Estoy soltera? Si ella lo dice, estamos solteros. Ay, ay, ay. O sea, uno y otro problema. Uy, usted se puso ahí como guapo celoso. Yui, empezó a marcar. Yui, empezó a marcar. Yui, uy, uy. Uy, uy. No, es que siempre defiendo lo que es mío. Como un buen hombre. Eso. Oiga, yo creo que Fernanda Gallardo tiene toda la razón porque nunca ha habido un... O sea, yo no es por ser entrometido, no es por ser metiche. Yo jamás he sido así en la vida y no lo voy a hacer ahora tampoco. Pero claramente, no. Claramente tú no le has pedido pololeo. Entonces esto puede estar claramente en la informalidad. Sí, así me siento. Siempre como inestable. Estoy aburrida de estar inestable. ¿Te sientes soltera tú, Fernanda Gallardo? A veces. Pero si yo te pregunto al Estado Civil en este momento, ¿me respondes? ¿Ah? Si yo te pregunto al Estado Civil en este momento, ¿qué me respondes? Enamorada. Enamorada, pero a la vez un poco frustrada porque no le piden pololeo. Claro. Ahora, enamorada es un sentimiento, es estar enamorada. Pero el Estado Civil, ¿en qué estamos en este momento? Soltera. Soltera. Espera, espera, espera. JC, ¿y usted? Espera, espera, espera. Por favor, por favor, por favor. Yo en este momento quiero averiguar de verdad lo que está sucediendo. Porque yo no entiendo... ¿Se acuerdan cuando hablábamos en algún momento de qué es lo que pasaba con ustedes dos? Pero luego me perdí. ¿Estás soltero o estás en este momento en una relación con Fernanda Gallardo? Como dicen los lolos, el concepto lo leí en este de andar. Me estoy volviendo a desayunar, nueva noticia. Y para ese, que al parecer para Fernanda, estoy soltero. Ah, pero entonces para ti era otro concepto. Sí, era otro concepto. ¿Tú le pediste pololeo a Fernanda Gallardo sí o no? Formalmente. ¿Sí? Pero cómo, JC dice que sí, Fernanda dice que no. ¿Cómo? Lo que pasa es que sí me pidió pololeo, pero después terminamos. Entonces yo estoy esperando que me pida pololeo ahora formal y que se ponga los pantalones y que se comporte como un hombre pololeando. O sea, en el fondo, tú hablas de pedir pololeo, pero eso ya como que caducó porque se venció, después volvió el asunto y no ha vuelto a pedir pololeo. O sea, tiene que ser la segunda vez, pues JC. ¿Estamos dispuestos a eso o no? Al parecer voy a tener que hacerme. Segunda vez pedir pololeo. A ver, a ver, tiene algo que decir Fernanda Gallardo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Para mí pololear es respetar a la persona con quien uno está, estar enamorado, estable. Y eso estoy esperando. Nosotros vamos a seguir esperando lo que pasa con Fernanda y con JC. Pronto se viene la competencia artística, la competencia de canto que define el día de ayer. Precisamente se enfrentan Rodrigo y Fernanda. Los dos que están acá se definen el día de ayer luego de esta cortísima pausa. Vamos a ver.